Acá es el Pau. Buenas noches para todos. Acá vamos a terminar el Consejo de Ministros, que trató de una evaluación de las medidas tomadas en estos últimos tiempos. Para hacer un poco de memoria, el 16 de diciembre se tomaron algunas medidas que iban a regir desde el 21 de diciembre hasta el 11 de enero. Medidas que ustedes conocen. Y el Poder Ejecutivo las prórrogó hasta el 31 de enero. Y por eso hoy era pertinente reunir al Consejo de Ministros para evaluar la continuidad o no de esas medidas. El resultado obtenido, parcial, no queremos ser concluyentes, es que no se han llegado a los casos positivos previstos. En su momento, y que tenemos una ocupación del CTI que ronda los 90, creo que en el 59, con lo cual es un 56,8 del total de camas, siendo los contagiados con COVID en el entorno del 11%. La razón de las medidas en aquella instancia era el estrés que iba a sufrir nuestro país y por ende el sistema sanitario por la llegada de mucha gente. Entre ellos, los compatriotas. Ustedes se recordarán que lamentamos muchísimo tomar esa medida porque es el momento que los uruguayos vienen o tratan de venir a pasar las fiestas con sus familiares. Tan es así que como pasó en el resto del mundo, las fiestas, navidad y fin de año significaron un incremento que se notó a los días del entorno, como decía el Gach, de los 200 casos. ¿Qué es lo que hemos decidido en el Consejo de Ministros? Es volver al 20 de diciembre. ¿Qué es esto? Es el cierre parcial de fronteras. Aquel decreto vigente que establece que hay un cierre parcial y que se permite ingresar a los uruguayos, a los residentes y después se enumera taxativamente otras excepciones al decreto. Todas las otras medidas, desde la prohibición de aglomeraciones, el aforo en el transporte interdepartamental, el teletrabajo, todas esas continúan vigentes. Así que, obviamente, cuando este cierre de fronteras es parcial, va a haber un trabajo muy fuerte del Ministerio de Salud Pública en coordinación con el Ministerio del Interior y con el Ministerio de Defensa en lo que hace a las fronteras, al pasaje de las personas autorizadas y también un fortalecimiento para controlar el cumplimiento de las cuarentenas. Por el momento es lo que tenemos para informar. Podemos profundizar en estos temas y, obviamente, contestar las preguntas que ustedes estimen pertinentes. Gracias. Gracias.